Sí, para mí es algo muy padre, es algo que a mí me gusta mucho, le estoy diciendo muchas personas a mi mamá que ella me obliga y eso, pero de hecho yo me quise meter, yo vi cómo todas practicaban, yo llegué un día y le dije a mi mamá, pues quiero meterme en las uñas. Sí, la estoy apoyando porque por lo de mi hermanito le necesitan hacer una cirugía, de hecho ya le hicieron dos de cuatro y pues vamos a estarle echando todas las ganas para juntar el dinero para las otras dos cirugías. Pues sí, me siento muy feliz y quiero seguir y seguir y seguir practicando para poder ser un gran instructor como mi mamá. Pues primero me hablaron, luego me dijeron que me invitaban y pues cuando me dijeron que me invitaban yo me puse muy muy emocionada, dije oh my god, es mi luna, el de la tracaloza de Monterrey, me puse muy emocionada de que ellos me hayan invitado y les digo muchas gracias. Y pues sí, primero me comentaron, luego me fueron diciendo más cosas hasta que me invitaron y estoy muy agradecido con ellos. Pues muchas gracias por su apoyo, en serio me han apoyado mucho, mis fans y todo me han apoyado. Si ellos no hubieran estado aquí, si no me compartieran, no vieran mis en vivo, si no me dieran like o vistas. Y pues también hay muchas personas que me han estado lanzando comentarios malos, yo les envío muchas bendiciones y mucho amor. Y pues a Edwin Luna le roto mi corazón, le digo muchas gracias. Y a su esposa aquí, en serio muchas gracias de que me hayan invitado al salón. Pues muchas gracias por su apoyo, porque hay varias personas de esos países que me han estado apoyando, que siempre han estado viendo mis en vivos, que me han estado ayudando. Y pues quiero decirles que siempre voy a estar aquí, a quien quiera unitas. Recuerden que todo el dinero va a ser recaudado para mi hermanito. Y pues aquí voy a estar, la dirección es Colonia Campestre, calle Aquiles, Cerdán, 4411. Y aquí voy a estar muy atento por si quieren unas uñas.